¿Quiénes han dado nombres de personas que colaborarían en sus hipotéticos gobiernos? Pero queremos saber a quiénes nombraría usted en otros cargos y particularmente a quién encomendaría la atención a los jóvenes. Hasta por un minuto y medio, por favor. Pues mira, yo he dicho y lo sostengo ahora que no es prudente y no es adecuado ostentar y exhibir los nombres de personas en un proceso electoral. Estoy convencido de que hay muchísimos mexicanos de todos los partidos políticos y no afiliados a partidos políticos capaces de integrar un gabinete altamente eficiente. He dicho que la pieza central de ese gabinete debe de ser el secretario de Gobernación, porque ese secretario de Gobernación debe ser el pivote de las reformas estructurales que el país necesita. Debe ser el conductor, el responsable de la conducción política de esas reformas estructurales. Recordemos que este país sin reformas estructurales está condenado a la mediocridad y está condenado al estancamiento. Por eso yo he sido y seguiré siendo el candidato de estas reformas, el candidato que promueve abiertamente la modernidad, la prosperidad del país. E insisto, esta conducción política de las reformas quedará en manos o debe de quedar en manos, si yo soy presidente quedará en manos, del secretario de Gobernación. Ahora, mexicanos ilustres hay muchos, mexicanos capaces hay muchos, insisto, de todas las denominaciones políticas. En la izquierda, en la derecha, entre los liberales y entre la gente que no tiene partido político. México está pleno de estos valores. Con respecto a los jóvenes, me parece que no deben de ser utilizados, digamos, en forma como objetos de los políticos, sino que deben ser sujetos de la política, como es el caso del Movimiento 132. Gracias. Andrés Manuel está por 30 segundos. Sí, yo voy a hablar de corrido ahora, para usar el tiempo. Primero, sí sé lo que se tiene que hacer en materia de seguridad y para garantizar la tranquilidad pública. Esa es la diferencia. Yo no creo en las medidas coercitivas. Yo creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. ¿Por qué hay violencia? Porque no ha habido crecimiento, porque no ha habido empleo, porque se les dejó sin apoyo a los jóvenes. Hubo desatención a los jóvenes. Entonces, ¿qué vamos a plantear nosotros? Gracias. Atender a los jóvenes. Gracias. 30 segundos, Josefina, por favor. Bueno, lo primero que quiero decir es que México sí está creciendo. Creció el primer trimestre 4.6% y no está detenido. Yo sí tengo algunos nombres que hoy quiero compartir, aunque me disculpo porque no he comentado todavía directamente con ellos, pero son mexicanas y mexicanos de primero. Entre ellos está el doctor Mario Molina, premio Nobel de Química, Carlos Elizondo, un académico destacado, Luis de la Calle, economista, la doctora Esther Orozco, Cecilia Soto y Consuelo Sáizar, aparte, pues seguramente de muchos miembros de mi partido que me estarán acompañando. Concluimos. Y cerramos con 30 segundos este tercer bloque. Desde luego que es fundamental el apoyo a la juventud, la generación de empleos, el crecimiento, pero el desempleo y la pobreza no están correlacionados con la violencia y con la delincuencia. La violencia y la delincuencia en México son resultado de un déficit de Estado de Derecho, de legalidad y de corrupción policíaca, de falta de eficacia en los cuerpos policíacos y de falta de valores cívicos de respeto a la legalidad. Crecimiento, por supuesto, educación, por supuesto, pero fundamentalmente Estado de Derecho, legalidad y reestructuración policíaca en el país. Gracias. Y bien, esa ha sido la tercera etapa del debate 132. Para terminar, cada candidato tendrá un minuto para hacer sus conclusiones finales y el orden, también hay que decirlo, fue sorteado ante notario. Iniciaría Gabriel, seguiría Josefina y concluimos con Andrés Manuel. Gabriel, entonces, hasta por un minuto de conclusiones, por favor. Pues yo celebro que se haya realizado este debate, celebro la iniciativa de los jóvenes, celebro también que este debate haya sido de mucho más contenido y de mucho más interacción que los anteriores, aunque ciertamente con un formato muy, muy rígido. Siento que vamos avanzando en los consensos. Aquí han surgido, ustedes han sido testigos de algunos consensos entre todos los candidatos o entre dos de los candidatos, con respecto a la competencia. Creo que todos estamos de acuerdo, excepto en el sector de energía, petróleo y electricidad, pero creo que hay un acuerdo con Josefina Vázquez Mota en lo que respecta a los subsidios, a los combustibles, a la generación de energía renovable y a muchos otros aspectos. Yo creo que el país precisamente es lo que requiere. Construir acuerdos requiere racionalidad, llevar la razón, la inteligencia, la argumentación y las ideas al terreno de la política electoral. Y por eso yo celebro esta iniciativa del movimiento Yo Soy 132. Creo que es una aportación clave para la calidad de la democracia mexicana. A todos los jóvenes del movimiento Yo Soy 132 y a quien no siendo 132 es joven y también coincide en que tenemos la posibilidad y la gran oportunidad de construir un mejor país y seguir adelante, hoy les quiero pedir su confianza y su voto. Les agradezco a quienes ya me están acompañando y les pido a otros jóvenes que no han tomado su decisión, que este es el momento de hacerlo. Me comprometo a que sean ustedes quienes presenten una terna para decidir quién encabece los esfuerzos de la juventud. ¿Quién mejor que los jóvenes para tomar esta decisión de manera conjunta? Voy a gobernar no solamente para ustedes, lo voy a hacer con ustedes, con inclusión y por supuesto con su voz, con su voto y con este proyecto absolutamente ciudadano. Lo que vamos a decidir el primero de julio, queridos jóvenes, es entre dos Méxicos muy diferentes, el de la restauración de un pasado autoritario, un pasado de corrupción o de caos, o bien seguir adelante con la libertad y la estabilidad y la seguridad. Gracias, candidato. Concluimos, Josefina Vázquez Mota, concluimos con Andrés Manuel López Obrador. Agradecer la invitación de los jóvenes, felicitarlos por lo que están haciendo. Les diría, adelante, porque hay que llevar a cabo los cambios, la transformación que necesita el país. Solo hay dos opciones, dos alternativas, dos caminos, o más de lo mismo o un cambio verdadero. Las cosas están muy claras. Más de lo mismo es más corrupción, más desempleo, más injusticias, más inseguridad, más violencia. El cambio verdadero es terminar con la corrupción, que haya justicia en México, que se atienda a los jóvenes, que no se les cierren las puertas. Yo me comprometo a que va a haber un programa de atención a los jóvenes. Van a tener oportunidades de estudio y de trabajo. Y soy un hombre de palabras. Muchas gracias a todas, a todos, y muchas gracias por lo que han hecho para despertar la conciencia de los ciudadanos. El primero de julio va a ser un día de fiesta cívica nacional. Candidato, muchas gracias. La plataforma de Google Moderator que se estableció para esta última terna que tuvimos, también contemplaba preguntas dirigidas a los candidatos en particular, personalmente. Les hago entrega entonces, para concluir, Andrés Manuel, las preguntas que han llegado para ti. Josefina, tus preguntas también. Las preguntas para el candidato Peña Nieto. Y las preguntas para el candidato Gabriel Cuadri. Y bien, esto ha sido todo en el debate 132. Agradecemos, queremos agradecer a los candidatos por participar. Y también, por supuesto, a los organizadores que hicieron posible este evento inédito en la vida democrática del país. Queremos agradecer a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por haber otorgado esta sede para realizar el debate 132. Queremos agradecer a los medios de comunicación que voluntariamente han ayudado a transmitir esto a más gente. Y, por supuesto, queremos agradecerles el apoyo, el trabajo, el esfuerzo, el empeño de las asambleas locales, del movimiento Yo Soy 132. Por una democracia auténtica, Yo Soy 132. Buenas noches y hasta luego. Buenas noches y hasta luego.